Las Olimpiadas de Adultos Mayores ya es una actividad que se viene realizando desde el año 2000, si bien hubo por el tema de la pandemia que no se realizaron, pero es una actividad recreativa, deportiva, no competitiva, que se va a realizar este viernes 25 de agosto, que ya tiene un carácter provincial por todas las localidades que ya están confirmando. De aquella Olimpiada que en el año 2000 era totalmente local, hoy estamos hablando de una actividad que ya se está transformando en una actividad provincial, donde va a haber diferentes propuestas, desde caminatas saludables, jugar al tejo, a las bochas, a las cartas, un taller de estimulación cognitiva, baile, karaoke, o que va a haber un escenario donde está abierto el micrófono para aquellas personas que quieran cantar, quieran bailar, quieran recitar. Digamos, es el espacio de y para las personas mayores. Y es un espacio de reencuentro, porque realmente después del festival vienen nuevamente a nuestra ciudad a visitarnos y a compartir un día con las personas que viven aquí. Así que realmente estamos muy contentos por esta actividad y por toda la convocatoria que está teniendo y la aceptación. En el Polideportivo, en el Salón de los Deportes, que está ubicado en la Universidad Nacional, en la entrada, allí se va a realizar a partir de las 9 de la mañana. Comenzaremos a llegar a nuestra ciudad, llegan todas las diferentes colectivos y también toda la gente que se va a movilizar desde los municercas, desde los centros de jubilados, para llegar al Salón de los Deportes. Y alrededor de las 16 horas, más o menos, está previsto todo lo que son las bandas. Los Arrayanes y Conquito Sodero. Recién acaba de confirmar Pozo del Molle, Talmacio Vélez, Los Cóndores, Morrison, Etruria, Alicia, Villa del Dique, General de Esa, Calchín Oeste, Justiniano Poce, General Roque, de Santa Fe, de las parejas, Chazón, Villanueva, Labor de las Piur, Carrilobos, Sintra, Ordóñez, Huincarrenancó, Pascana, Alcira, Ginejena, La Playosa, San Antonio de Litín. Y sí, de toda la provincia, por eso nos atrevemos a decir que va a ser ya una actividad, las olimpiadas son provinciales, por las diferentes localidades que están confirmando y aún siguen confirmando su asistencia. Y 1.200, 1.300 personas van a estar en el salón, porque también tenemos que pensar todas aquellas personas que se movilizan solas, que llegan atraídos por la propuesta, pero calculamos estar en 1.300 adultos mayores o más, compartiendo una jornada realmente de reencuentro y de juego. Mira, el acto físico, los juegos no son competitivos. Se han elegido juegos que cualquier persona puede realizar. Obviamente que vamos a tener los servicios sanitarios activados por cualquier circunstancia. Las inscripciones se realizan previamente no como una cuestión exclusiva, que si no estás inscrito no puedes llegarte, sino para ir armando las diferentes propuestas, para que tengamos la mayormente una jornada organizada. Pero no es una obligatoriedad estar inscrito para llegar a participar de las Olimpíadas. Te podés anotar en el momento. 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 Gracias.